Por ahora los camiones volteos que ofrecían transporte de materiales en las obras que construye el Estado se mantendrán en el área de parqueo de su sindicato. Hasta tanto el gobierno desembolse los pagos, así lo informó el presidente de FENATRADO. Nos vamos a mantener con los camiones en los parqueos hasta tanto recibamos los pagos correspondientes. O sea, nosotros no nos vamos a reintegrar a trabajar bajo promesa. Según de los Santos, la deuda con los camiones asciende a más de 500 millones de pesos, aunque de acuerdo al ministro de Obras Públicas nada tiene que ver con el gobierno. Solamente lo que es la carretera Navarrete-Puerto Plata, la deuda con los camioneros de esa zona, oscila aproximadamente en los 200 millones de pesos en esa sola obra. El Estado no le debe a FENATRADO. Los contratistas de Obras Públicas pueden deberle a FENATRADO, pero no el Estado. Ahora lo que yo sí le puedo asegurar es que Obras Públicas le está pagando a todos los contratistas. FENATRADO tiene registrados más de 10 mil camiones volteos a nivel nacional, de los cuales viven unas 30 mil familias, de acuerdo al presidente del sindicato. La medida adoptada por FENATRADO solo afecta a los camiones volteos, ya que los otros camiones continuarán laborando con normalidad. Rocío Quiros, Noticias S.I.N. TENATRADO 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 Gracias.